Una representación de los cerca de 4.000 maestros de cocina de la provincia de Camagüey se dieron cita en el especial convite organizado en el Centro Comercial La Caridad para celebrar la efemérides del 26 de julio, Día de la Santa Ana. Estaban de carnavales en Santiago de Cuba y un grupo de revolucionarios se disfrazaron de cocineros para así llegar a la granjita de Sibonay. Exquisitos platos de la cocina camagüeyana cubana e internacional avalan las cartas menú de restaurantes, paladares, pizzerías y mesas bufet en Camagüey, región de una tradición culinaria. Capricho campesino, lasañas, platos combinados presentes en esta expoventa son una muestra. Se come rico, bueno y sabroso en Camagüey porque los camagüeyanos tenemos en el corazón la cocina cubana. Y creo que es muy emocionante hacer esta actividad en saludo al 26 de julio en saludo al regreso de nuestros compañeros que están injustamente presos en Estados Unidos. La cultura culinaria también constituye el sello distintivo de la cubanía. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.